Por presentar tres mujeres. ¿Quién es, presidente? Tengo más ventaja con las mujeres porque la mujer es más honesta, más definida, es muy trabajadora, tiene muchas virtudes. Y a mí en la administración pública, desde el gobierno de la ciudad, que eran más mujeres las del gabinete que hombres, me ayudaron mucho. Y ahora las mujeres me están ayudando muchísimo. ¿Nos puede adelantar algunos nombres? No, todavía, si es que está empezando. Además, lo voy a analizar bien porque no es como antes. ¿Sabe cómo era antes? Se enviaba a la terna ya con la línea.